Bueno Youtube, como ven aquí estamos una guerra y yo un tanque en el aire volando Con los amigos míos, los bajeros Pero ver, aquí estamos, claro, aquí estamos caros Bueno, aquí estamos divirtiéndonos en los matos de los guardias Esto ustedes saben, a ver, aquí un tanque, un helicotter Lo pueden hacer ustedes también cuando en online Está brutal Mira, 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 mira este pende Mira, viste como lesionamos Youtube Así que están divertidas las cosas Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo Mis amigos, Youtube ¡Ah! ¡Me soltó! Mira Youtube, esta es la que hay, esta es la que hay Esto es lo más divertido que hay aquí Mata al guardián No, 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 no Tienen que hacer esto Youtube con sus amigos Con lo que dice que esto está divertido ¡Adiós! 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 Bueno Bueno, suscríbanse Y hasta la siguiente, amigos Hasta la siguiente Odio pendejos ¡Suscríbete!